Hey hola que tal a todos soy Marvin Palacios y hoy les voy a hacer un tutorial de cómo crear una base de rap algo sencillo para que no sea tan largo el tutorial bueno vamos al punto lo primero que vamos a hacer es el poner es poner el tempo a 80 clic derecho vamos ponemos a 80 una vez que estamos a 80 vamos a elegir de nuestras librerías los sonidos que queremos para nuestra batería apretamos clic aquí elegimos primero que nada un kick el que más nos guste lo arrastramos hasta el patrón ahora elegimos un hi-hat que serían los platillos de la batería lo arrastramos hasta la batería ahora elegimos un kick perdón un snart que sería bueno la la caja no de la este me gusta lo arrastramos hasta el patrón ahora vamos a elegir unos sonidos que lo acompañan que acompañan a la batería para que no se escuche muy sola esa batería por ejemplo por ejemplo algunos cymbals algo así por ejemplo agarramos este lo arrastramos hasta el patrón este también y bueno una vez se ven habiendo elegido los sonidos vamos a al patrón vamos a ponerle aquí en esta parte de aquí a 8 para que se nos haga más espacio para poder editar nuestra batería después de haber hecho eso colocamos dando clic en los cuadritos blancos colocamos en orden el kick por ejemplo vamos a poner yo voy a poner uno aquí quizá otro por aquí y así no ok ahora editamos los hi-hats estos son los hi-hats damos clic derecho llenar cada dos pasos para que se nos ponga de esta manera una vez se nos ha puesto los hi-hats aquí vamos al piano roll y los editamos clic derecho send to piano roll aquí ya estamos en el piano roll momentáneamente voy a quitar las librerías una vez estando en el piano roll lo que vamos a hacer es lo siguiente apretamos control y shift lo mantenemos presionado shift es la flechita que está arriba de control y vamos eligiendo el hi-hat el segundo el cuarto y así sucesivamente dejando uno de por medio una vez que lo elegimos vamos a apretar control x para regular el volumen de los hi-hats no perdón no control x vamos a apretar al y la letra x ok le subimos un poquito el volumen aquí en esta perilla de aquí ahí y bueno ahora vamos a poner el snare que como ya sabrán va siempre en el primero de los rojos así ahora vamos a agregar los demás sonidos por ejemplo este de aquí le ponemos en el primero nada más que suena una vez después este de aquí le bajo primero un poco el volumen aquí en esta parte y lo voy poniendo más o menos así aquí el snare para hacer sonar el sonido nada más tienen que presionar la letra q de su teclado o cualquier otra tecla pero la letra q es para sonar el sonido tal y como esta si la apretas que se yo, más letras se escucha distinto en una nota mayor o menor depende de que letra apretes después, bueno aquí en el snare les decía doy una modificación por ejemplo lo pongo aquí y escuchemos que es lo que tenemos hasta el momento perdón ok ahora en el kick vamos a hacer una pequeña modificación a este de aquí le agregamos uno más y que vamos a hacer en este vamos aquí damos click este velocity es para el volumen del kick pero ahorita no nos interesa vamos a ir a shift una vez estando aquí le subimos aquí y ahora vas a ver como se escuchan estos dos juntos un poquito menos, le bajo ok, pero no me convence mucho como suena ahí así que vamos a hacer algunas modificaciones ok, ahora le subo un poquito para que se escuche así ok, una vez habiendo hecho esto bueno, no sé si notaron la diferencia pero hice esto con el kick para que se escuchen los dos de corrida un poco más rápido, porque por ejemplo si se lo quito pasa esto se escucha lento, en cambio si se lo pongo ok, una vez habiendo hecho una batería sencilla lo que vamos a hacer es mandar cada sonido a un canal del mixer para hacerlo vamos a ponernos en el sonido que queramos en este caso estamos en el kick y aquí ya está en el 1, yo lo quiero todo en el 1 no es muy recomendable poner todos los sonidos de la batería en el mismo canal pero yo a veces suelo hacerlo aquí lo pongo en el 1 este también lo mando al canal 1 también este este y ok una vez así puestos todos en el mismo canal vamos a abrir el mixer dando click aquí ahora lo que voy a hacer es ponerle un echo y como se llama el echo se llama reverb aquí en el FL Studio ok, y sonaría así pero es un poco exagerado el echo así que lo que vamos a hacer es bajarle un poco en esta zona de aquí donde dice reverb lo ponemos más o menos por ahí en 4% y bueno, se escucharía así ok, una vez habiendo hecho esto vamos a agregar quizá un frutti parametric egg para darle ese, no sé, ese tono más antiguo a esta batería le bajo aquí y le quito un poco los agudos voy viendo más o menos como va quedando moviendo y tratando de ponerlo a mi gusto aquí damos click derecho order step 8 step 8 para que se nos ponga de esta manera ok, una vez hecho esto vamos a agregar otro efecto más que sería el sound goodizer que es como para darle más vida a esos instrumentos un tono más claro, no sé, más fuerte así le bajo un poquito al kick ok, una vez habiendo hecho esto vamos a editar lo que es la melodía yo aquí, como ven, ya he cargado el hypersonic y el boobass el boobass viene con el FL Studio el hypersonic tienen que descargárselo ustedes pero, bueno, ustedes pueden usar también algunos otros plugins que trae ya el FL Studio por defecto trae algunos pero este hypersonic, yo tengo el 2, está el 1 y el 2 pero el hypersonic, el 2 y el 1 a mi se me hacen igual trae muy buenos sonidos y entonces vamos a elegir uno, por ejemplo, un piano para empezar porque yo siempre empiezo a usar el piano de primero para crear las melodías y después voy viendo si le cambio el sonido, si le pongo otro instrumento, etc. para editar nuestra melodía, vamos a ir al piano roll, como vieron de primero que hice con el hi-hat, damos click derecho, piano roll una vez en el piano roll, aquí vamos a editar nuestra melodía yo aquí tengo a la par mía el piano midi y bueno, voy a hacer algo sencillo, no sé, ahorita veo que hacer vamos a quitar un poco la batería para escuchar solamente un sonido de los que tenemos aquí, van aquí en el puntito verde de aquí click derecho, solo, y ya se les escucharía solamente ese sonido que está aquí los demás como ven no se escuchan pero ahorita lo que me interesa es tener simplemente activada la hipersonic ok, una vez en el piano roll, editamos la melodía y ya se les escuchan y ya se les escuchan con el piano roll, noche con el piano roll, si les escuchan ya se les escuchan y ya se llaman, también se les escuchan que los demás no sonido, así necesitan Amén. 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 Ok, eso está así. Más o menos bueno. Ahora lo que voy a hacer es... vamos a editar un poco más la melodía. Porque no me convence del todo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí. A la herradura esta. Al imán, herradura, no sé lo que es. Y le damos aquí. Un sexto paso. Esto es para que podamos mover con más libertad las notas. Y las ponemos de esta manera. Para que se escuche así. Y hacemos lo mismo con las demás. Ya saben, ¿no? Para poner las notas, clic izquierdo. Para borrarlas, clic derecho. Así, clic izquierdo, clic derecho. Ok, sonaría así. Ok, una vez habiendo hecho la melodía. Como no me gusta como se escucha con el piano. Voy a elegir, por ejemplo, otro sonido que se escuche un poco mejor. Quizá una guitarra eléctrica. Una guitarra de jazz. Damos doble clic. Ahí se escucha un poquito mejor. Pero no me convence todavía. Vamos a probar dándole una octava más abajo. Para mandarle una octava más abajo, como pueden ver aquí, está en La 4. Para enviarla hacia abajo, apretamos Control y la flechita hacia abajo. Y ya se mandó a La 3. Y se escucharía así. Pero no me convence todavía. Así que vamos a elegir otro sonido. Como las campanas nunca fallan. Bells. Ponemos el primero. Y escuchamos. Ese sí me gusta, mira. Como siempre, las campanas no fallan. A mí me gusta bastante usar campanas. Ahora vamos al mixer. Y le damos aquí. Elegimos un Fruity Parametric X. Y lo vamos editando a nuestro gusto. Le doy Play. Lo bajo aquí para quitarle un poco los graves. Le doy Order. Step 8. Aquí igual en el 7 lo bajo. Y tratamos de encerrar el sonido. Ok. Así está bien por el momento. Una vez habiendo hecho esto, vamos a hacer el bajo. Para hacer el bajo, tengo aquí el Boobass, como les dije. Suena de esta manera. Pero aquí, en estas pérdidas de aquí, vos podés ecualizarlo a tu manera. Podés modificarlo, por ejemplo, así. Le bajo un poco el volumen. Lo hay que modificarlo a nuestro gusto. A mí me gusta que suene más así. Para esta melodía, está bien así. Ok, ahí está perfecto. Vamos a hacer nuestro bajo. Aquí, esto que ven aquí de fondo, son las notas fantasmas. Que te sirven de ayuda para cuando vayas a hacer otra melodía. Para saber qué acordes has usado, por si no sos muy práctico en los acordes musicales. Para recordarte qué notas has usado, siempre tenés que usar las mismas notas de la melodía que has hecho antes. Puede variarle un poco, pero es más recomendable para los que no tienen mucho conocimiento de piano. Usar las mismas notas que ven aquí. Por si quieren saber, por si acaso, por si les sirve, quieren saber cómo poner o quitar las notas fantasmas. Tienen que irse... Aquí. Tienen que ir en ayudantes. Y aquí dice, canales fantasmas. Y ahí se quitan. Y si no, las puedes volver a poner aquí mismo, haciendo en ayudantes y dándole en canales fantasmas. O apretar A y B para quitarlas. O A y B para ponerlas. Y bueno, así. Ok, ahora el bajo, como les había dicho. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a hacer algo sencillo. Eso lo vamos a grabar. Para grabar lo que estamos tocando con nuestro piano midi, vamos a esta zona de aquí, damos click, everything, y bueno, va a empezar a contar hasta 8, creo, aquí, se va a ver. Y, sí, creo que es aquí. Bueno, igual. Cuando damos play va a empezar a contar y podemos empezar a grabar lo que queremos. Ok, eso está bien. Lo quitamos. Borramos esto. Y empezamos a editar nuestra melodía. Para que, sí, como ven aquí, algunas notas no han quedado, no han quedado justamente en la línea. Porque esta debería estar más para acá. Pero no ha quedado bien. Así que para arreglar toda la melodía, bueno, primero seleccionamos lo que queremos mandar a su lugar. Y apretamos CTRL-Q. Y ya se nos arregla ahí. Ok, pero se nos ha arreglado, pero algunas notas no están en su lugar todavía. Así que vamos a editarlo. Yendo aquí en la rodura, le damos en ninguna. Nos acercamos a la zona que queremos modificar. Por ejemplo, yo en este caso, esta parte de aquí. Hacemos lo mismo aquí. Ok. Ahí tenemos ya nuestro bajo. Vamos a darle un poco de efectos. Por ejemplo, aquí en el canal 2, ¿no? Bueno, para poner el canal 2, ya saben, ¿no? Van clic aquí. Aquí no sé en qué canal estaba. Yo lo mandé al 2, con la perilla del mouse. Abriendo el mixer, ya lo tenemos en el 2. Una vez en el 2, vamos aquí y elegimos otra vez un frutiparametric EG. Y escuchamos. Y ecualizamos a nuestro gusto. Ok. Así nada más. Una vez teniendo todos los sonidos, yo no le voy a poner mucho porque si no se hace demasiado largo el tutorial. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a darle en hendidura por el canal. Cuando le das hendidura por el canal, los sonidos están esparcidos en distintos patrones. Aquí tenemos el kick solo. En el siguiente tendríamos los hi-hats. El snare y así sucesivamente con los demás sonidos. Ok. Una vez teniendo todos estos sonidos, vamos al playlist. Perdón, para ir al playlist, tienen que apretar aquí. Dar clic. Aquí ya estamos en el playlist. Para escuchar lo que vamos a poner en el playlist, tenemos que darle aquí donde dice Song. Damos clic y ya podemos escuchar lo que está en el playlist. Y ahí empieza a leer lo que está en el playlist. Pero como no hemos puesto nada, obviamente no se escucha nada. Vamos a empezar por la batería, poniendo cada instrumento de la batería. Ahí está el primero. Aquí elegimos el segundo. El tercero. Cuarto. Y quinto. Ok, ahí tenemos nuestra batería completa. La movemos hasta aquí. Bueno, para elegirlo todo, ya saben, ¿no? Apretan Control, mantienen apretado clic izquierdo y lo pueden elegir todo así. Así. Y así pueden elegir lo que ustedes quieran. Ok. Una vez hecho esto, vamos a seguir poniendo nuestros sonidos en el playlist. Este es el sonido principal. Lo ponemos. El bajo. Lo ponemos más o menos por aquí. Ok. Lo duplicamos. Aquí, por ejemplo, le elegimos todo esto. Le quitamos, le hacemos un espacio y solamente dejamos el hi-hat para que haya un corte mientras está pasando la instrumental. Después, para adornar un poco y que no se escuche tan vacío nuestra instrumental, le ponemos algunos, por ejemplo, otro tipo de cymbals. Yo tengo aquí una muy buena librería que era, ¿cuál era? Esta. Vamos aquí en Crash. Y vemos cuál nos gusta más. Este me gusta. Para la introducción. Voy, le bajo un poco el volumen. Por ahí, más o menos. Elegimos otro. Este. Lo ponemos aquí para cuando entre el bajo. Ok. Y, bueno, quizá algún scratch en esta parte de aquí para que cuando haga esa pausa se escuche un poco mejor, ¿no? Como un tipo de legadura. Vamos aquí. Yo tengo aquí mis librerías. Ustedes tienen que descargarse las suyas. Donde tengan algunos sonidos de scratch. Yo tengo, por ejemplo, estos. Este me gusta, el tradicional, ¿no? Lo agarro. Clic y lo arrastro hasta aquí. Quizás por aquí le bajo un poco el volumen. Y, bueno, escuchemos cómo sonaría nuestra instrumental. Pero antes, vamos a hacer solamente una modificación. Para darle una buena entrada a la batería. Este lo duplicamos. Para duplicarlo. O pueden dar click. Y simplemente dar click a un lugar, a un espacio libre. O apretan Shift. Mantienen presionado. Dan click y arrastran. Cortamos esta parte de aquí y dejamos solo una para la entrada del snare. Y eso no haría así. Y eso no haría así. Genial Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, soy Marvin Palacios, si necesitan algún instrumental ya saben pueden escribirme a mi Facebook que yo les voy a responder lo más rápido que pueda. Y bueno, nos vemos hasta después. Espero que les haya gustado el tutorial. Hasta después. Adiós.